Te quedas loco, el tema del trabajo es lo que toco La peña sabe que, tu relea y poco Si hablamos de dinero, te invito a abrir mi monedero Está vacío, vacío como la mente de presidentes, no valen para nada Son unos de Dios Revolución Ningún gobierno me representa Revolución Si hablamos de trabajo, cualquier persona se calienta Revolución Recortes y recortes, esto no hay quien lo entienda Revolución Se muestra imposible por levantar esta relación Llevamos ya unos años, pelando por un trabajo Con esta situación lo más normal es mandar todo al carajo Pero yo te animo a seguir adelante Pero siempre hay en el camino, redirecciona tu destino Revolución Ningún gobierno me representa Revolución Si hablamos de trabajo, cualquier persona se calienta Revolución Revolución Recortes y recortes, esto no hay quien lo entienda Revolución Se muestra imposible por levantar esta relación Y es que estamos cansados ya De tanto abuso Te roban tu pan y encima Te tratan como un iluso Revolución Ha llegado el momento De la revolución Estamos ready to know Para entrar en acción Revolución Ningún gobierno me representa Revolución Si hablamos de trabajo, cualquier persona se calienta Revolución Revolución Recortes y recortes, esto no hay quien lo entienda Revolución Se muestra imposible por levantar esta relación Revolución 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 ¡Ningún gobierno me representa! ¡Ningún gobierno! Revolución Si hablamos a trabajo, cualquier persona se calienta Revolución Revolución Recorque si 14 1636 Revolución 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 Se muestra imposible por levantar esta relación Revolución 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 Gracias por ver el video.